pero hace muchísimo tiempo mi hermano era taxista antes era taxista y como se enfadaba de andar en el taxi mi papá compró el permiso no era de que lo contrataran entonces pues cuando le daba ganas y venía a trabajar y cuando no y se enfadaba y se venía para acá y me invitaba a veces y si estoy cansado de andar sentado todo el día y quiero que me dé pues ya es que los choferes se enferan mucho de la espalda o los riñones y él decía eso que para que la columna como todo el día se la pasaba sentado cuando estaban los taxis los otros los que se ponen ahorita están se ponen rojos en el parque si eran azules o verde creo que eran verdes y el último se enfadó y vendió el permiso y vendió el taxi porque una cosa es el permiso y otra cosa el taxi y ahora está viniendo en tu carro o te trajo tu marido y como no te pones para ver porque ya me esperó aquí en la entrada del cuartel ajá y a tu marido no le gusta venir? o no le gusta? y a tu marido no le gusta venir? o no le gusta? o no le gusta? tu marido? ajá ¿que hace o que? pues parece que se le empiecen a iros los pies osea si tiene que doler pues de eso se trata ajá ajá ajração thinking y Ya nadie quiere ir contigo, nadie quiere ir contigo No, no, le gustó mucho porque dice que se casaron ¿Está muy gordo o qué? Sí ¿Cuánto pesa? Un paro aquí Un paro aquí Un paro aquí Pero está muy grande Un paro aquí 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 Yo casi no hago ejercicio Por eso hago pues Pues si me caso también Un paro aquí Un paro aquí Entonces quiero que me dé un paro ¿Verdad? Yo lo que quiero que me dé el aire Quiero que me dé el aire Porque cuando pues en el trabajo nada más de la casa me baño y me voy al trabajo Y en la noche salgo pues no sé como a las 5 Y luego ya en la tarde Y entonces otra vez Un paro aquí Y la computadora está sentada Y no Pues si bien Un paro aquí Un paro aquí Un paro aquí Ajá Y una vez quise ir al gimnasio No me halle No me halle porque el espacio estaba cerrado Y no me halle el horario Y luego no, no, no me halle Pero ahí es la mañana y la tarde No sé qué Ajá Pues no, no me halle Y luego el vato El del gimnasio Yo nomás quería ir a hacer ejercicio poquito Pues así nomás Y él me quería poner un hombre Me quería poner Me quería poner bien calote Y bien así Y dije no, pues si yo no quiero Puedes confirmar para donde Y me puso a hacer Me puso a hacer un montón de ejercicios Medio calentura y todo Y dije no, pues si yo no quiero ponerme No Y miraba que unos tomaban Ya ves que toman mucho potraína Sí, sí, sí Sacaban botezotes Y luego él vendía un bote Y del bote ya le compraban en botecitos Así que no sé qué O su licuado Entonces Yo no quiero nada Así Yo nomás para estar así Pues activos pues Por eso yo no quiero ir a cojo Porque Yo no quiero Yo no quiero ir a cojo Yo no quiero ir por eso Porque Como que te contaminas Sí De cosas así Eso de que ya Y luego Le digo No, para qué Luego ahogás Y La gente va como así Pero hay una fiesta No, no, esta es la roya No No, 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 no 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 Pichos videos para hacer en casa No, no me ayer tampoco Yo iba a ir de la casa nomas, pero si falta motivación Ya le dije al pacho, va, no se hace nada, si lo digo Para la caminadora, pero ya fue mas con un amigo, o sea ya Ya nos dejamos porras, tú y yo le dije, pues nomas nosotros ahí Pero ay si, ay si, ay no, ya no quiero, y se va, yo pago y... Y yo supuestamente ando construyendo ahí en la casa Y este, y digo, bueno por lo menos hago, me levanto en la mañana, me pongo a batir una cartilla de cemento Digo, por lo menos hago ejercicio, pero pues... ¿Haste unos pesos con el cemento? Si pensé, dije De unos latas de elote De unas latas de elote Una marra Así con dos paus en el topo de abajo Me compré una, dos mancuernas, no me acuerdo cuanto pesa Una de aquí, una de para acá Pero se me perdió una, no se, yo las dejé afuera y dije que alguien me las robó Y además tengo una y dije, no, de un lado me voy a poner más y del otro Mejor no hago Tengo la casa una sola peso Y quiero conseguir la otra del mismo, del mismo peso pues Tal vez de que tamaño, de que peso la tuya, yo tengo una mamá, soy De que, de que pesas Creo que de cinco o de, si esta pesadita De cinco kilos, no Yo tengo una nomás también y hago nomás el lado, ves, lo hago del otro Pero me enfado como que no me hallo pues Es que necesito tener como el equilibrio del dos ¿Verdad que si? Sí Y yo digo, bueno, voy a hacer diez de este lado Y luego, pero me enfado, dije, no, mejor si tuviera las dos pues así No, porque se recarga mucho el peso, yo así lo estoy haciendo Pero porque esa pesa, ahí está en la casa sola y Y pues dije, no, pero si ocupas el peso del otro lado Sí Y me da flojera Y digo, no, que tenga las dos Y mi hermano hace mucho, había hecho una también de, de cemento Hace mucho Y me da unos botos de coco Y ya